Este charanguito da bien Suene que suene, suene que suene Una kuiki ne warjanki, kasaras tu ne warjanki Una kuiki ne warjanki, kasaras tu ne warjanki Una tata especia wanki, kasaras tu ne warjanki Una tata especia wanki, kasaras tu ne warjanki ¿Por qué me traicionaste chiquito? Una tata especia wanki, kasaras tu ne warjanki ¿Por qué me traicionaste chiquito? ¿Por qué me traicionaste chiquito? Una ipa, watamasuari, kasaras tu ne warjanki Una ipa, las doy que mandaste, kasaras tu ne warjanki Con este temita, llegamos para saludar al asadio líder en Tarbita Para mi gran amigo, Gabriel Cruz, seguí adelante Una kuiki ne warjanki, kasaras tu ne warjanki Una tata especia wanki, kasaras tu ne warjanki Una tata especia wanki, mananya juguna ku wanki Una tata especia wanki, mananya juguna ku wanki Bámonos, bailando, bailando